Yo no quiero al macarra, ni al chulito que se le acerca vacilando en Navarra Pensando que ahora ya es una, que yo me enamore de tu grito Muy buenas familia, un día más, una reacción más Ya sabes que me puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y venimos con una canción que ya hemos escuchado, ya hemos reaccionado Tremendo tema, pero vídeo alternativo Una auténtica locura Vamos a ver qué quiere decir esto Está subido en el canal oficial de Tini Tiene un montón de visitas para los días que lleva subido Para ser un vídeo alternativo, vamos a verlo Es que no entiendo qué va a ser, pero vamos allá Un poquitito, un poquitito te puedes enborrachar, dos copas de vino Estamos hablando de voltaje Hoy estamos sudando todo el maquillaje Me tenés volando alto sin pasaje La que está contigo no quiere que baje Pero hoy vine con cinco amigas, mira lo que traje Ok, ya entiendo, ya entiendo Vale, viene siendo, viene siendo, a ver un momento que lo tengo todo conectado Ok, viene siendo como un behind the scenes más o menos, ¿no? Es como, no es un behind the scenes, pero es como vídeos que se iban haciendo ellas Mientras se iban haciendo el videoclip O algo por el estilo Y vídeos que tenían como en, de retaguardia para, por si lo necesitaban Esto del principio yo creo que no sale en la original Y estos vídeos obviamente son de, de ella prácticamente con el móvil Sí, obviamente es un videoclip como de menos calidad, menos profesional Porque el otro tenía como una historia y todo el rollo Eh, pero, pero este es un poquito más cercano a ellas Más de realidad ¿Por qué deben hacer esto de subir un vídeo alternativo? Eh, no sé Para darle un poquito ahí de, de volver a sacar la canción Y que la gente lo vuelva a escuchar y tal Me parece, me parece curioso la verdad Obviamente en este videoclip en comparación con el otro En este no tiene tanta historia como en el otro Eh, a ver, me va a subir un pelín el micro Ahí estamos Lo que no recuerdo es si este plano en blanco y negro Lo utilizan en algún momento en el vídeo oficial Eso sí que no lo recuerdo Pero creo que no Yo supongo que tiraron una de esta que al final no la usaron Y lo han podido, lo han podido hacer como un montaje Han podido hacer como un montaje con, con este que no han usado Digo yo Hacerla mal de poquito a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Se motiva la nena de París Con un flow safari El bebé se contenta cuando llama Becky G Tenemos todo el drip, drip Todo el cuchichi Te tengo embopao como Lele Guayna, bichis El trozo para mí, personalmente para mí El trozo de Becky G es el mejor Ah, mira esto, mira esto Este trabajo tenemos el honey Expensive, caro Yo estoy con la mía Y el de tu pa'l carajo Tú sí, tú sí, tú sí quieres Yo tengo bebé que quiere Pa' que va a pedir permiso Sí, también, pero estos bebé Conmigo vendecido Esto no sale en la pared Tú sí, tú sí, tú sí quieres Tú sí, tú sí, tú sí quieres Estamos robando un alboroto Aquí somos puros corazones rotos Lo que diga la gente me importa poco Esta noche parece que pecamos En realidad me estoy disfrutando de nuevo el tema Porque lo que es el videoclip Obviamente lo que digo O sea, debe ser un plano Que no usaron en el videoclip oficial Y que lo han utilizado Y vuelvo a repetir No sé que me lo deje alguien en los comentarios Si alguna de las tres ha dicho algo Respecto a esto Pero el hecho de volver a sacar un videoclip Aunque sea alternativo Pero no sé cuál es un poco la intención Supongo que lo he dicho Pues, por ejemplo, yo mismo estoy volviendo a escuchar canción Por el hecho de que hayan sacado un videoclip alternativo Pero sí que es verdad Que si me tengo que quedar con uno Obviamente me quedo con el videoclip oficial Más que nada porque si en este mismo Hubiera como Fuera entre comillas Como un poco un behind the scenes Que también aparecieran como Escenas un poquito íntimas En el sentido de ellas A lo mejor en el camerino O algo así Tendría más gracia Pero al final solo se han basado En esos planos que se hacen ellas mismas Tipo selfie Y luego este en blanco y negro Que está guapo Pero obviamente El otro videoclip tenía muchísimas más escenas Y muchísimo más juego Te quiero hacer la maldad poquito a poco Oye, oye Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Tiene, 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 tiene Tiene, tiene, tiene Anita Beaky, 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 G Tremendo temazo, eh La verdad Tiene como un poderío la canción Duro de la base y todo Durísimo Eh, lo dicho El vídeo alternativo La verdad que Eh, lo que veníamos comentando Eh, me hubiera molado un poquito más de De variedad Pero, pero bueno Así la hemos vuelto a escuchar Déjame en los comentarios Si sabes el porqué De esto No lo, o sea Sí que había visto alguna vez De que hacían esto de De videoclip Eh, alternativo O algo parecido Pero tampoco mucho, eh La verdad Un mismo Videoclip A ver si hay algo en los comentarios Eh, nada Hacen simplemente referencia A la canción De nuevo y tal Pero no hablan derecho Del videoclip alternativo Eh, pero bueno Lo dicho Tremendo tema La loto Y nos vemos mañana En la siguiente Dime Qué trozo te gusta más De esta canción A mí personalmente De este tema El trozo que más me mola Es el de Becky G Sin ningún tipo de duda Los otros están guapos Los otros trozos Pero el que más, más, más Me mola es el de Becky G La verdad Y nos vemos mañana En la siguiente reacción Suscríbete si no te has suscrito Que es completamente gratis Un besito a donde estés Chao Pero yo quiero que tú te veas Y que te des cuenta Que era de verdad Lo que prometí No te creas Lo que te daron de mí Un segundo Yo quiero que te des cuenta Gracias por ver el video.